Elena la intensa va muy bien con su plan de separar a María Clara de Carlos y por su parte María Clara ha sido muy paciente con la situación pero su paciencia se está agotando y le ha dado a entender de forma indirecta a Carlos que lo que está pasando no le gusta para nada pero Carlos no ha entendido el mensaje porque María Clara no se lo ha explicado con plastilina y dibujitos de colores y él sigue al pie de la letra lo que Elena quiere que haga pues bien la paciencia de María Clara se está agotando porque Carlos no ha entendido el mensaje y en esta ocasión María Clara le preguntó a Carlos cómo seguía doña Hilda la madre de Gloria y ya para no hacer el cuento más largo cuando ya estaba finalizando la conversación sobre doña Hilda y el nuevo trabajo de María Clara Carlos la miró a los ojos y de forma tierna le dijo te amo y María Clara sólo respondió con unos movimientos afirmativos sin decirle lo sin decirle que lo ama como comúnmente pasa en estos casos y por supuesto llegó la intensa de Elena a interrumpirlos Bueno ahora a criticar María Clara le está dando la oportunidad a Carlos que por su propia cuenta entiende el malestar que le está provocando lo que está haciendo con su comportamiento con Elena pero él no quiere entender María Clara no debería ya guardarse nada porque su plan no es tan efectivo como si es el de Elena María Clara ya tuvo la oportunidad de explicarle a Carlos y con dibujito y plastilina lo que le está molestando y sólo se limitó a decir que se iba a calmar para poder hablar las cosas cosas que al fin y al cabo no hizo ese era el momento perfecto para decirle las cosas a Carlos con ese mal genio que tenía era la oportunidad perfecta para sacar todo eso que tenía guardado pero lo desaprovechó cosa rara eso no lo hace una mujer y con ese te amo que no respondió María Clara es otro mensaje más directo para Carlos pero por lo visto en los avances del capítulo 25 Carlos sigue sin entender y en dicho capítulo María Clara no aguanta más y por fin se le revela con rabia a Carlos y ojalá lo cachetee y ojalá le diga todas sus verdades a Carlos porque realmente en la vida real yo dudo mucho que una mujer se aguante tan siquiera la mitad que se ha aguantado María Clara el martes les estaré hablando de lo que pasó gracias por tu visita si te gustó dale like suscríbete y comparte hasta la próxima